Estamos grabando otro disco. Hicimos un disco el año pasado que lo turmé, nadie lo pescó, vamos a hacer otro. Nosotros confiamos con el... Esa neta que el otro chiquillo, recuerda que el Andrés tiene una vida súper empilada, entonces en realidad no tenemos la urgencia o la ambición de fama y autodestrucción que tengo con Lo Hace Falso, por ejemplo. Así que, no sé, llega la gente que llega y eso está bien. O sea, que sea viejo, decrépito y ya no pueda cantar, va a ser de culto y yo no voy a poder aprovecharlo. Ah, claro, estamos grabando un disco nuevo. Vamos a grabar esta canción. Puedo ver con toda claridad tu cara idiotizada. ¡Ausante y trastornada! ¡Ausante y trastornada! ¡Entera y enajenada! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, frente a ti! ¡Háblame a mí! ¡Háblame a mí, dime si eres feliz! ¡Háblame a mí! ¡Háblame a mí, dime si eres feliz! ¡Háblame a mí! No, no, ayúdame a mí. No, no, ayúdame a mí para no quitarme estos números. Solo quería mostrarles... y tocar este éxito de YouTube del año 2020 que se llama Libres. Sila conmigo Entrando a la vejez Tenía temperada su aleación Un cóctel de cariño y amistad Y un hijo varón Sin deseos de emancipación De pronto a la mujer Su barrio la empezó a desorientar Y la memoria le quiso fallar Se examinó Mal de Alzheimer fue la resolución Ahora todos Le dio por arrastrar Las sillas afuera del comedor Su esposo contenía la emoción Y en la oscuridad Suplicaba por una conclusión Los veranos después El hijo fue invitado a un casamiento El padre redactó su testamento Y abrazó a su esposa en posición fetal El revólver los puso en libertad A los dos Libres de elegir el camino De protegernos cuando nadie quiera en venernos Somos libres de elegir el camino De protegernos cuando nadie quiera en venernos Somos libres Somos libres de elegir el camino De protegernos cuando nadie quiera en venernos Somos libres Gracias